y aquí te estoy dando hoy estoy observando las nubes hay como una bajazón entre las nubes veo muchas diferentes nubes que no es normal ellas están como si dijeran que está pasando aquí unas más fuertes otras más pequeñas pero algo pasa es algo inusual este cielo está hoy velo y miren lo que acabé de captar un avión cruzando las nubes una belleza es una vez que me dicen qué belleza no puedo ir a su máximo es una belleza a lo mejor va para uno de los países que vivan que el nuevo año venga mejor que el que estamos dejando aquí ya quiero despedirme para decirles que están si no te has conectado o sea si te acabas de conectar si estás mirando este video o sea en el canal de aquí mismo y yo te estoy dando un video hoy es con respecto a las nubes diferentes maneras de tener y yo manejando y ver tanta belleza de nubes y te lo mismo y esta es la parte la última parte donde yo vivo y es la que veo ahora así que aquí los veo con las nubes de las floridas así que tenemos hoy el día aquí en las floridas que tengan un lindo día y unas bellas maravillosas para ustedes y seguirme bye bye así termino mi video de las nubes quiero desearles a todos un lindo día que pasen unas felices navidades y sigan Gracias por ver el video.